Continuamos en la mañana full en la mañana de la radio, la radio que se escucha y también se ve. Bueno, ayer hablábamos ya de que íbamos a tener visita en el estudio porque obviamente seguimos recibiendo, se los dije en privado, ahora se lo voy a decir a la profe, seguramente, qué orgullo la Escuela del Trabajo tener tan buenos alumnos. Nos están acompañando Agustín Palacios y Batías Bermedo, espero no haberme equivocado en el orden, y la profesora Adriana Isuardi. Adriana, buen día, bienvenida. Buenos días. Es así, están muy orgullosos. Estamos muy orgullosos de estos alumnos que han participado en las Olimpiadas Matemáticas, que fue una iniciativa de ellos de participar, y la Olimpiada Matemática Argentina trata de que el alumno, estimular al alumno a que resuelva problemas, a través de sus conocimientos, a través de la lógica, y es lo que hacen ellos. Todo es tiempo extra, extraescolar. Hay que dedicarle horas de prepararse, días, y bueno, y esto son cinco rondas, las cuales ellos ya pasaron tres rondas, pasan a la otra instancia. La primera es la colegial, en el mismo colegio, se toma para ver qué es lo que, si a ellos les gusta, si ellos están interesados en esto. Pasamos al intercolegial que fue en Leones, en el mes de mayo, aprobaron la instancia, seguimos en junio, perdón, en agosto, con otra instancia que era ya la instancia zonal, que también la aprobaron. Y ahora pasan a la instancia provincial, que va a ser el primero de octubre en la ciudad de Córdoba. ¿Y los resultados son los que esperabas, profe? Sí, 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 porque son brillantes, son alumnos muy destacados. Tenemos un tercer alumno que estuvo en las dos instancias anteriores, pero en este momento no aprobó la tercera. Pero bueno, es voluntad de ellos de participar, fueron ellos los que me incentivaron a mí a buscar un poquito de información y hacerlos participar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Quién es Matías? Lo dije bien entonces. Matías y Agustín, tiene cara de Agustín aquel, por eso dije así. Bueno, cuéntenme cuántos chicos había, por ejemplo, no, no hablemos de la primera porque es como, digamos, que dan poquito menos de miedo, ¿no es cierto? Sí. Es más tranquila. Sí. Bueno, y después, la zonal, ¿cómo era? Había muchos más chicos y te daban como más nervios, como que los nervios te corrían en contra cuando vos veías a los otros. Entonces, como te sentías más nervioso o estaba... Sí, es distinto, es distinto, Agustín, seguramente. Bueno, cuéntenle a ustedes a los que están acá en Marcos Juárez que nunca han participado de una Olimpiada de Matemática, ¿cómo es participar? Ustedes llegan, van a un colegio, hay un profesor. Cuéntenme un poco cómo es el desarrollo. Hay un profesor siempre que nos está esperando y nos dan dos horas, tres horas y tres ejercicios. Y eso, más o menos, hacer dos bien o a lo mejor no hacerlos bien, pero hacerlos que se entienda, con uno bien, uno y medio o dos, podemos pasar. ¿Y son difíciles? Al principio no, pero después sí. A ver, al principio no, después sí. O sea que es una combinación de ejercicios. Arrancan fácil y al final decís que a lo mejor en 20 minutos va a terminar y te toma dos horas terminarlo. Claro. Es como primero te van endulzando y después viene la segunda parte. Y Matías, por ejemplo, ¿chicos de dónde encontraron en las Olimpiadas? En la primera, en la regional creo que era, no me acuerdo. Había chicos de ahí, de Leones también, y nosotros. Y después... ¿Y de qué colegio de Leones, se acuerdan? El Expo. Ah, el Expo. Y después en la otra, en la regional creo que era, había chicos de Belvil, de Leones también, y nosotros. Lo que sucede es que hay delegaciones. Esto es nacional, pero hay diferentes delegaciones. A nosotros nos toca la delegada que está en Leones. Después hay otra delegación en Belvil. Después se van juntando y llegan todos al nacional. Claro. De diferentes zonas hasta llegar todos al nacional. Después de la instancia de Córdoba quedaría una instancia más. Quedaría una instancia más, que si esa está aprobada, sería el nacional que está a determinar que es una semana. donde aparte de haber los problemas, va a haber juegos, se van a encontrar con otros olímpicos, con... Es algo muy lindo. Sí, algo que seguramente recordarán por muchos años. Yo siempre les digo a los chicos, que esto les deja una gran experiencia. Porque uno va con la idea de hacerlo bien a las cosas. Pero además de eso, la experiencia de encontrarse con otros chicos, de estar ahí tres horas intentando, todo tiene que estar escrito, que es lo que siempre para ahí cuesta más, porque a lo mejor sabemos resolverlo, pero a veces plasmarlo en una hoja. Y eso es lo que se fomenta ahí. Tiene que estar escrito todos los resultados, todos los procedimientos, que es lo que tiene valor. Claro. Y, a ver, ¿cómo le fue en materia de resultados a ustedes, particularmente, Agustín? Bien, pasamos... Los dos estamos pasando casi con dos de tres bien. Dos de tres bien y fantástico. Es muy buen nivel. Los dos. De dos de tres. Es muy buen nivel. ¿Y se preparan muchas horas fuera del horario de clases? De dos, tres horas, y a veces tres días a la semana, dos días. Depende cómo estemos con los tiempos y con otras materias. ¿Y qué dicen sus compañeros? A veces nos felicitan, nos cargan, pero siempre bien. Claro, ¿no? Sí, sí, bien y todo así. ¿Y en casa? Nos felicitan. Ah, no, orgullosos. Sí. Claro, qué lindo poder llegar a casa y decirle pase a la próxima instancia de la Olimpíada. Son un bocho en matemática. Hay mucho apoyo de la familia. Sí, creo que es fundamental, Adriana, ¿no? Es fundamental. Es fundamental, porque para ir, para permitir, para autorizarlos y demás, que vengan a practicar. A veces vienen a mi casa a practicar. O sea, hay todo un apoyo familiar, que es lo lindo. Y no solo es las horas que los chicos le dedican fuera de horario, sino también vos, como profesora. Sí, por supuesto. Porque bien podrías, bueno, que usen el horario escolar y nada más, y sin embargo, bueno, es todo un desafío. La palabra desafío, desde que está el eco, la estoy usando en todas, ¿no? Es todo un desafío ponerse a trabajar en algo, en un proyecto, en que a los chicos les vaya bien, lo mejor posible. Chicos, yo les digo, la vida es tan fácil acostumbrarse a ganar, lo difícil es acostumbrarse a perder. También se puede perder. Lo importante es participar, porque esa experiencia de la que habla su profesora, Adriana, no va, nunca más va a ocurrir. Ustedes la van a recordar por siempre. Esos momentos de nervios, de tensión, de ver si sale, de pensar, uche, qué fácil, al principio, y después se nos complicó. Los va a marcar para siempre. Por eso hay que valorar mucho el entusiasmo, el compromiso que ponen todos ellos. Desde la escuela lo valoramos muchísimo, porque es algo extra. Ellos pueden dedicarle a hacer otra cosa, y sin embargo, están en esto. Adriana, ¿qué día toca en Córdoba? El primero de octubre. Primero de octubre. Obviamente ellos deben costearse... En la escuela. En la escuela. Vamos a organizar algo para juntar fondos, porque la escuela está pagando pasaje, por favor. Teníamos la posibilidad ahora, días pasados, de ir a La Falda, que era un encuentro que era más amistoso. Eran tres días, y ellos estaban entusiasmados, pero claro, salía mucho dinero. Y no había dinero para... Y bueno, entonces yo le dije al director que, bueno, dejémoslo para hoy por otro momento, y ahora vamos a este sí o sí, que es el que de acá pueden pasar al nacional. Bueno, cuando hagan algo para recaudar fondos para pagar los viajes que hacen falta, obviamente que pueden venir a visitarnos, y con mucho gusto vamos a darle difusión. Todavía estamos sorteando algunas entradas de los chicos del séptimo, que están terminando, que va a ser el próximo 26 en Aura, así que ustedes también están invitados. A veces hay que tener un poco de ingenio, chicos. Usemos el salón de uso múltiple del colegio, alguna tómbola, invitamos a madres, tías, vecinas, a todo el mundo, y juntamos ahí un poco de lo que sale costear estos pasajes que obviamente tienen lo suyo, y la institución siempre necesita de la ayuda. Exactamente. Adriana, felicitaciones. Muchas gracias. Y gracias por venir, por tomarse ese tiempo para venir. Es un honor venir. Chicos, mucho éxito. Gracias. Matías, Agustín, toda la pila. Miren que representan no solo al IPET 51, sino a Marcos Juárez. Y eso tiene que ser para ustedes el mayor orgullo. Sí. Que salga excelente lo de Córdoba, chicos. Gracias. Nosotros seguimos en la mañana. ¿Vieron que les dije? Había tantas cosas buenas para contar. Mirá los chicos del IPET 51. Ah, ¿no le pregunté de qué año? Tercero B. Tercero B. Los dos. Sí. Los chicos de tercero B del IPET 51 se están siguiendo al provincial en las Olimpiadas de Matemáticas. Allá venimos.